Listo Muy bien, ahora traigo una tacita de agua Una tacita de agua Mi mayor que enseñanza Un aplauso para Nicole que sembró su primer árbol Que maravilla efectivamente, gracias Dios mío bendito Buenas, como les va señores En el corte de caña también Ellas están unos cuernos que han sacado ¿Dónde está? Llega el Jesús del tocayo Espérate que lo va a sembrar Jesús Que enseñanza Alcalde yo le quito esto Sí, sí, alcalde Tranquila, espérate Quítale esta mano, quítale esta mano Espérate Epa, epa Ahora me pasé todo el pasamano Páralo Espérate centrado Echemosle agua a Jesús Agua Jesús No, si estos agricultores son una machera Dios mío bendito Muy bien Jesús Muy bien Vamos a echarle la tierra a Jesús Tierra, gracias Es de los papás de Jesús Para la próxima no me quedan mal No, tranquilo Jesús Unas palabritas para todo el mundo Invita a todos los niños del mundo De que tenemos que sembrar un árbol Invítalos Salúdelos Salúdelos Esta es la juventud de este hermoso país ¿Quién niña fue la quejó que quería sembrar un árbolito? Jala el plástico 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 Y ahora coge el arbolito de acá arriba Suelta Y vamos para adelante Vamos bajando Vamos bajando Agua Agua Dale Miren Ella también quiere Eso Eso Este fue el parque de los niños Vean Aquí nos vamos Aquí nos vamos Estamos alles Dale la mano a ella La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, va dando la vuelta, va dando la vuelta, la mano, la mano. Allá, allá con los morenitos, veis. Uy, se ha suelto. Dame la mano a la niña más grande. Ay, no, la niña me quedó grande. Tiene la bolsa de la... Ayúdenla, Uzi, tenga la raíz. ¿Cómo está? Es rico porque ya está saliendo la gente. Desde que la gente salga está chévere. Arriba, Uzi, hay bastantes retaraños. Sí, joder. Aquí. Agua, papá. Mi mayor, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Parque Villanueva, Parque Villanueva con la comunidad Villanueva. La señora fue la que hizo la primera sopa de piedra en Santander. Oye, por favor, un aplauso para la señora, por favor, un aplauso. ¿Se acuerda de la piedra? La sopa de piedra comimos en esa fecha que limpiamos todo el parque. ¿Y qué tal quedó la sopa? Ah, deliciosa. ¿Alcanzó para cuántos? Deliciosa porque alcanzó para todos y sobró y todos volvieron a repetir el que quiso repetir. ¿Vinieron los vecinos a buscar sopa? No, hasta los vecinos vinieron con sus ollitas ya lo último a recoger lo que había quedado. Nando, acá lo bonito es que la primera vez de reunión que vinimos, hay un grupito de muchachos indisciplinados que nos tenían la gente asustada. Todavía están por ahí, todavía están por ahí haciendo los daños. Pero no solo se recuperó el parque, se ocupó el parque. Hemos hecho actividades de cine al parque con los niños, ¿cierto? ¿Ha venido la policía en estos días? Sí, siempre, siempre. Hemos mejorado y se ha venido a acompañar. No solo es venir a arreglar el espacio, es ocupar el espacio. Mayor, ¿cuántos parques se han hecho? 11 parques. Llevamos 11, 9 en casco urbano, 12 en casco rural. Es el trabajo que se viene adelantando de la mano de las comunidades. Ahorita hay, de aquí estamos, hay tres comunidades esperándonos. San José, Misa y Guaduales. Emocionados para que lleguemos todos a hacer la misma actividad de acá. Mi coronel, ¿usted qué opina de este hermoso sueño de mi mayor, de la comunidad, de todo el mundo? Que cuando mi mayor te comentó, usted, mi coronel, usted a nivel macro, dijo, bueno, esto tiene que ser todo el departamento, esto tiene que ser todo el país y eso tiene que transmitirse a todo el mundo. Bueno, la idea fue tomar esta idea, claro, una iniciativa del señor Mayor Ruiz, completo líder, trabajado con la comunidad de estos parques. Y de la misma manera hemos tomado este ejemplo para hacerlo en todos los parques, los municipios del departamento del Cauca. Entonces, en eso estamos trabajando. Ya tenemos varios municipios que al día de hoy han recuperado los parques, han sembrado árboles y bueno, en esa labor no encontramos ahorita. Queremos ser un referente para todo el país y para que los demás departamentos de policía lo hagan. Este sueño, mi mayor, tenga la gentileza, por favor. Este sueño estamos seguros que se va a replicar, no solamente en el departamento del Cauca. ¿Cuántos municipios tiene el departamento del Cauca, mi coronel? Bueno, 42 municipios. Eso se va a replicar en todos los 42 municipios porque creo que, hasta lo entiendo yo, depende de ti, 30 y algo, algo así. Y después está la metropolitana de Popayán, que también al ver esto se va a impregnar y se va a impregnar, mi mayor, no solamente en el departamento del Cauca. Esto tiene que impregnarse y tiene que meterle por los poros a todo el país. Yo creo, yo creo, como yo no soy policía, y yo no defiendo de usted, mi coronel, ni de usted, mi mayor, yo llevo un switche, le estoy dando una invitación literalmente a la Policía Nacional de Colombia. Esto es liderazgo. Esto es lo que se tiene que replicar, no solamente en el Cauca, no solamente en Santander, no solamente en Puerto Tejada, en Villarrica, en El Bordo, en Suárez. Se tiene que replicar literalmente en todos los departamentos de Colombia. De 53 barrios saltamos a 42 municipios. Imagínese. Sencillo. Macro. Esa es la reflexión. Y eso se va a replicar no solamente en Colombia y mayor, sino en distintas partes del mundo. Eso es fácil, mi mayor. Mi coronel, ¿cómo la ve? Sencillo. ¿Qué piensa la comunidad? ¿Buena idea? Muy bueno. Por favor. Muy bueno. Un mensaje al mundo entero de lo que está haciendo mi mayor, mi coronel, por favor. Ay, no le gusta hablar, ahí la cogeron. Ay, no. No, venga para acá, si son por el pie, hágale. No, pues. No, pues a mí me parece muy buena, muy buena era la que toda la policía, por ejemplo, que, por ejemplo, el día de la sopa de piedra que acudieron de la Casa de Justicia, de, bueno, de, yo tengo muy mala memoria, pero, pero sí de muchas entidades estuvieron ese día acá y entonces nosotros hasta dijimos que ojalá no fuera la única vez, sino que siempre siguieran estar aquí ayudándonos a tener el barrio limpio y acompañándonos en todas las, todas las acciones y las acciones aquí del parque y de nuestro barrio, vida nueva. Mi coronel, por favor, un mensaje al mundo entero, mi coronel, tenga la bondad. El mensaje es que nosotros nos encargamos de hacer que el planeta estuviera en estos momentos en una crisis, que se aumente la temperatura del medio ambiente y está en manos de nosotros hacer el cambio y hacer la diferencia y haciendo este tipo de actividades estamos colocando nuestro grano de arena. Yo estuve, mi coronel, hace exactamente 10, 12 días en Panamá, estuvimos hablando con un comisionado en Panamá, no se llama general, le llaman comisionado, un comisionado, el comisionado Rodríguez, precisamente, y cuando le contamos nuestro sueño, dijo, eso se va a replicar en Panamá y se está replicando en toda parte y nació en Santander de Quilichao, nació con mi mayor, nació con mi coronel, nació contigo, nació con toda la comunidad. Eso, 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 eso es bonito. Y los niños que son el futuro, el futuro, mi coronel, ¿qué más se puede pedir a la vida? ¿Sí o no? Remate, mi coronel, aquí un suicio a su disposición. Remate, mi coronel. Yo le agradezco a toda la comunidad, a todos los residentes en el municipio de Santander de Quilichao para que sigamos haciendo esta labor. Sigamos embelleciendo los parques, nuestro espacio público, las zonas verdes, fomentando más reforestación en este municipio. Este es el, digamos, los pulmones y el futuro ambiental que existe para, no solamente para Santander de Quilichao, ni para todo el departamento, sino el país y el planeta. Por tal motivo, sencillamente, la labor no esperemos que vengan y la hagan, ¿quién sabe qué? Hagámosla nosotros mismos, la hagámosla como la hemos venido haciendo. La misma comunidad, cada uno siembra un árbol, cada uno embellece su zona, vamos a embellecer lo verde y verá que esto va a cambiar. Yo quiero un aplauso a la mejor institución que tiene Colombia, la Policía Nacional. Que no se puede decir de nada más. Dios lo bendiga, felicidad. Pero por favor. Se va impregnando la vaina